¡Wilmar, amigo, el pueblo está contigo! En una concurrida reunión convocada por líderes de las ocho comunas de la capital del Meta, los ciudadanos ratificaron su respaldo a la gestión realizada por el alcalde Wilmar Barbosa Rosso, que ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida de los villavicenses. Agradecerle lo que desde su administración, sin las regalías que teníamos hace unos años, algunas obras muy importantes para comunidades que aquí no se tenían en cuenta. Los propios líderes comunales destacaron las obras que se han realizado y las que están en ejecución en cada uno de sus barrios y veredas. Para ellos, es la demostración del acompañamiento que han recibido por parte del Gobierno Unidos Podemos para el desarrollo de sus comunidades. Él es una persona asequible a las necesidades de la comunidad, ha sido muy colaborador con el barrio Lanora, especialmente tengo que agradecerle de corazón el apoyo que nos ha brindado. Además de ofrecerle su respaldo, la comunidad invitó al mandatario villavicense a seguir gestionando obras de alto impacto, como lo ha venido realizando desde que asumió como alcalde de la ciudad.